Vamos a divertirnos al estilo de mi rancho. Al estilo de mi rancho, donde quiera me divierto, me gusta calar la banda. Si amerita, me amanezco, traigo un guato de lavada, hoy me inviesto, lo presiento. No me espanto del muertito, ya agarrando la mortaja, no me la hago de sandito. Los ojos ya me delatan, el pase estaba bien bueno, se me trabó la quijada. Como una dama a mi lado, para darme una enfiestada, disfrutando de la vida. Yo soy un hombre de agallas, soy puro tierra caliente, yo no me ando con cochadas. Una treinta y ocho super, del caballito arrendado, se me asoma en la cintura. Nunca me ha dejado abajo, siempre anda con tiro arriba, no me tienten que arremando. Mujeriego hasta la madre, lo heredado de mi padre, fui creado entre las parcelas, yo si se lo que es chingarle. No le pido nada a nadie, mi bolsa está pa' toparles. Como una dama a mi lado, para darme una enfiestada, disfrutando de la vida. Yo soy un hombre de agallas, soy puro tierra caliente, yo no me ando con cochadas. Yo soy un hombre de agallas, soy puro tierra caliente, yo no me ando con Anderson. Gracias por ver el video